hola amigos excelente día para todos sean bienvenidos a las noticias de barcelona sporting club tal como les mencioné tenemos el cronograma de actividades de barcelona sporting club para esta pretemporada en eeuu el día 16 llegarán a miami y luego tendrán un entrenamiento el 17 por la mañana tendrán un entrenamiento y luego se trasladarán para el próximo partido el primer partido amistoso el 18 barcelona sporting club versus atlas fútbol club a las 7 y 15 luego de ello el 19 retorno a miami y posteriormente entrenamiento el 20 entrenamiento a doble jornada el 21 barcelona sporting club versus herediano a las 7 y 15 luego de esto el 22 entrenamiento a doble jornada 23 entrenamiento doble jornada 24 traslado a dallas y entrenamiento por la tarde 25 barcelona sporting club versus fútbol club dallas a las 7 y 15 y luego el 26 retorno guayaquil tal como estás viendo este es el cronograma de actividades que tendrá barcelona a lo largo de esta pretemporada o mini pretemporada que tendrá en eeuu desde el 16 de enero hasta el 26 de enero barcelona además de ser invitado para estos partidos amistosos tiene ya una participación en la copa de campeones organizada por gol tv en la cual van a participar tanto barcelona sporting club liga de quito sociedad deportiva aukas y reemplazando el club sport emelec tendríamos e independiente del valle también se ha confirmado que barcelona formará parte de la presentación de la plantilla en mucho gruna el 11 de febrero en echa leche barcelona sporting club versus mucho gruna tal como hemos visto el día de hoy conferencia de prensa de cristian el titio ortiz mencionando de que él ya fue parte de una noche amarilla la noche amarilla el 2016 si no más me equivoco en la cual él pudo observar y ser parte de toda esa fiesta de toda esa celebración y sin duda está muy emocionado de cara a ser presentado ya en la noche amarilla con todos sus nuevos compañeros la estrella invitada y todo lo que va a rodear este festejo este momento tan importante de inicio de temporada para barcelona sporting club ahora en otras noticias recalcando la noticia más importante que se ha generado en las últimas horas es el trabajo gestión que está realizando el actual presidente del club sport emelec con el presidente de barcelona sporting club tratarán de que existe hinchada visitante en los clásicos del astillero debido a desmanes esto se perdió hoy por hoy quieren retomarlo al igual que cristian el titio ortiz luis arce también va a tener su conferencia de prensa en estos momentos ya se ha incluido a la par con el entrenamiento de sus compañeros y obviamente la rueda de prensa o conferencia de prensa se estará anunciando en los próximos días a darle la respectiva bienvenida al futbolista tal como se lo hizo hoy con cristian el titio ortiz con luis arce se hará exactamente lo mismo en estos momentos barcelona se encuentra en un proceso de suma concentración de pretemporada y por supuesto otra información william riveros muy cerca de salir de barcelona sporting club hoy por hoy no cuentan con el futbolista en estos momentos se le busque equipo y se espera que en los próximos días se termine resolviendo la situación del futbolista tal como has visto amigo noche amarilla ya está muy cerca 28 de enero luego que barcelona retorne de la pretemporada o mini pretemporada de eeuu el 26 de enero tendrían por ahí una cena el 27 y luego el 28 la presentación de la plantilla orense sería el rival invitado para este cotejo de fernando gaivor en estos momentos no sabemos absolutamente nada de cuál será el futuro del futbolista creo que de toda esta información de jugadores que llegan y jugadores que salen el caso de fernando gaivor se mantendrá hasta última hora y bueno barcelona no pierde las esperanzas de poder contratar al jugador el club sport ml por ahí se habló de que habría dado una ventaja para que él llegue así que sin más nos vemos excelente día